Hola chicos, ¿qué tal? Y bueno, aquí nuevamente con ustedes, Lina Betancourt, su asesora sexual y vamos a complacer a aquellas chicas y chicos que me han preguntado sobre la pastilla de emergencia y como vulgarmente se dice, la pastilla del día después. Es importante aclarar primero que todo que esta pastillita maravillosa no es un método anticonceptivo y no es algo que tienes que tomártelo cada vez que, o mejor dicho, como que tú lo planeaste y dices no, voy a ser fresca, voy a tomarme la pastilla el día después, no importa, no pasa nada. No, simplemente esa pastilla es para cuando realmente hayan casos de emergencia. Esta pastillita puede venir por una unidad o por dos unidades. Tiene una alta carga hormonal y por eso es que algunas mujeres tienden a sentirse bastante indispuestas, puede que le dé ganas de vomitar, dolor de cabeza, puede darle calor frío, se le baja la presión, en fin, genera algunos malestares en algunas mujeres porque no a todas y por eso es importante que tengan en cuenta el no tomarse la que es de una sola pastilla sino la que viene por dos, porque de esa manera se toman una pastilla y a las 12 horas la otra, para que de esa forma pues como que no caiga tan pesada. La pastilla impide la ovulación, impide la fertilización del óvulo por el espermatozoide y también evita que el óvulo fecundado se prenda del útero. Entonces, todas esas cositas lo que hace este producto y es importante que de verdad no lo consuman tan seguido como si fuera un confitico, no, eso no lo hagan. Tiene tanta carga hormonal, va a ser el efecto de todas esas pastillas que se toman al mes, la que se toma diaria, la va a ser de una en una sola toma. Entonces, es por eso importante que no se puede consumir más de dos veces al año este método. ¿Cuándo pueden realmente tomarse la pastilla de emergencia? No la del día después, porque se la pueden tomar ahí mismo. Por ejemplo, estuvieron juntos, tuvieron su relación sexual y resulta que se reventó el condón. Tómese la pastilla. Que terminaron el encuentro sexual y, oh, ¿dónde está el condón? ¿Qué se hizo? Se perdió. Se salió el condón, entonces por eso tómese la pastilla. Por cierto, si se le llega a quedar el condón adentro es porque muy probable el chico no supo ponerse el preservativo, por eso es importante que realmente aprendan a colocárselo. Recuerden no dejar la bombita de aire porque o se revienta o se llena de líquido preseminar, se va como rodando, rodando, rodando y con la penetración se quedó adentro. Ahí no se va a perder nada, pero es bastante incómodo ir al bando, agacharte, empujar y sacarlo. Porque toca introducir todos los dedos para poderlo sacar. A mí me pasó una vez y créanme que no es nada bueno. Él no supo ponerse el preservativo, se le salió, me tocó irme al baño y puje y puje y puje y puje porque estaba bien atrás. Así que casi que no lo sacó, pero fue algo bastante incómodo. Y bueno, no simplemente puje, me agaché, metí los dedos, logré coger una puntita hasta que por fin salió el desgraciado. Pero bueno, para eso tómese la pastilla. Otro motivo para tomar la pastilla es que si eres de las que de pronto las mujeres planifican comparte y se cayó, se perdió, no te diste cuenta en qué momento se extravió, entonces tómate la pastilla. Si de pronto hubo un caso, desgraciadamente, de abuso sexual, tómese la pastilla. Si de pronto sienten que tienen el dispositivo intraterino y sienten que se les rodó, como que se les salió o algo, tómese la pastilla. A ver chicos, como les digo, solo pueden consumir la pastilla, ya sea de una dosis o la de dos dosis, para esos tipos de casos de emergencia, entre otros que pueden existir. Pero lo importante es que no lo cojan como un método anticonceptivo, que no sea realmente algo planeado, en el que ustedes digan que, ay, me la voy a tomar, no te preocupes, tenemos eso. No. Tienen que cuidar sus cargas hormonales. A ver, ¿qué puede pasar además de todas esas molestias? A veces se presentan, por ejemplo, que se incrementó de repente el fluido de sangre, cuando de pronto ya está para venir este periodo, y te vino a chorros impresionante y tú asustada, porque, ay Dios, qué fue lo que pasó. No es nada raro, no es nada normal. Obviamente, si se presenta demasiada hemorragia, es importante que consulte. Otras de pronto dicen, ay, es que me tomé la pastilla el día después y resulta que no me ha llegado. Ha pasado un mes, dos meses, y no me ha llegado. Pues bueno, o puede que estés en embarazo, o simplemente fue un efecto de la carga hormonales que tuvo al tomarte la pastilla. Lo importante es que te lo tomes lo más pronto posible. No es para decir, puede que vas a quedar inmediatamente en embarazo, no, tampoco. Pero igual, ustedes saben que en este mundo y con todas las cosas que hay, es mejor no descartar, y pues si tuviste ese caso de emergencia, es mejor evitar un accidente. Ese producto no tiene efecto cuando ya está en el embarazo en proceso. Y si, por ejemplo, que tomaste la pastilla y vas a tener nuevamente relaciones sexuales, ¡ojo! No quiere decir que porque te la hayas tomado antes, te vaya a funcionar ahora. Así que es mejor que siempre utilices un método anticonceptivo. Utilicen condones, o tomen las píldoras, o si no les gustan las píldoras porque sufren de mala memoria constantemente. Entonces, utilicen los métodos inyectables, utilicen el DIU, que no tiene ninguna carga hormonal. Es un dispositivo que se coloca en el útero. Ese también incluso es un método de emergencia que se dice que si de pronto se tuvo relaciones sexuales, uno puede ir a colocárselo y pues eso obviamente evita que se prenda el óvulo al útero. Entonces, es otro método. Entonces, chicos, no quiere decir que tú vas a ser el superhéroe pues porque vas a comprar el... No, tranquila, yo te compro la pastilla. Eso no quiere decir que vas a ser un chico responsable y que vas a ser el superhéroe de la situación salvándola, comprando la pastilla. Siempre carguen con preservativos y evítense eso. Recuerden colocarlo bien, revisar la fecha de vencimiento, que el sobre tenga el vacío, la bombita de aire, que no esté completamente estripadito el sobre, consérvenlo bien para que obviamente cuiden el condón y de esa manera pues eviten tantas cargas hormonales. En realidad no es bueno para nuestro organismo, chicas, así que eviten tomarlas y cuídense como debe ser. Así que espero que les haya gustado este video con respecto a estas pastillitas del día después, pero no, no digamos día después, la pastilla de emergencia, o sea urgente, inmediata, insofacto. Y comenten, comparten, denle like, suscríbanse y bueno, sigan haciendo sus comentarios que a mí me encanta leernos. La verdad que los leo todos. Bueno, malo, regular, es lo que sea, todos los leo, así que quedo atenta. Gracias. 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 Gracias.